Informativo CBC, otro compromiso con la región. Volvemos al Informativo CBC y de una vez retomamos el contacto con Wilson García, que se encuentra en el Auditorio Bernardo Garcés Córdoba de la CBC, donde a esta hora se realiza el acto de entrega de la distinción ambiental al Conde Oro. Adelante Wilson. Muy buenas noches, Idalí y Beatriz. Así es, estamos nuevamente, como se los prometí, desde el Auditorio de la CBC, porque ya tenemos ganadores de esta distinción ambiental al Conde Oro CBC 2016. Me acompañan en este momento el señor Director General de la CBC, Rubén Darío Materón Muñoz, y Monseñor Jair Uribe, de la Corporación Diosesana de Cartago. Director, ¿qué significa entregar esta distinción ambiental a estas iniciativas que realmente reflejan un entusiasmo muy importante por la protección de los recursos naturales y el medio ambiente? Bueno, para la Corporación es una excelente ocasión para hacer entrega de una distinción que significa un reconocimiento, una labor que está orientada a mejorar los sistemas ambientales de los procesos productivos. En esta ocasión hemos tenido oportunidad de hacer un reconocimiento a personas, a empresas, a industrias, y también a la Policía Nacional en unos procesos que están orientados, repito, a mejorar los procesos para mejores condiciones ambientales. Monseñor Jair Uribe, usted en representación de la Corporación Diosesana, presentó un proyecto muy interesante relacionado con reciclaje y ganaron la categoría sector comunitario. ¿Qué significa esta distinción para ustedes? A mí me parece que el reconocimiento no es tanto para nosotros, sino para ese grupo de personas de una condición social muy pobre. Por eso a mí me llena de alegría que se le reconozca la labor que ellos hacen y que en el fondo nos beneficie a todos, porque un reciclador para cualquiera de nosotros es un ejemplo y realmente está haciendo algo que nos beneficia a todos. Director, todos los proyectos tienen un componente ambiental. La CBC, por supuesto, también desarrolla muchas iniciativas, invierte muchos recursos, pero particularmente esta convocatoria pretende reconocer esas iniciativas que no tienen recursos de la CBC, sino que son de particulares. Pueden tener un concepto, pueden tener una viabilidad de la corporación, pero no recursos. Eso significa mucho porque el sistema ambiental lo componemos todos. Así es, tiene un gran valor porque son iniciativas de particulares que tienen conciencia de mejorar y de evitar impactos ambientales. En este sentido hemos recibido muchas propuestas que un grupo de la corporación ha evaluado y ha llegado a unos finalistas que están siendo reconocidos en el día de hoy. Para nosotros es supremamente importante como autoridad ambiental conocer esas iniciativas y repito, hacer el reconocimiento porque nos conviene a todos. Monseñor, un mensaje final para las empresas, para las personas. El tema ambiental no puede ser un tema de moda, tiene que ser un tema y un compromiso individual de cada uno y que tiene que aportar en el mejoramiento de nuestro entorno. No sé si cae lo que yo le quiero decir en este momento. Yo estuve en la canonización de la Madre Teresa de Calcuta el 4 de septiembre en Roma, una persona extraordinariamente grande. Y un periodista le preguntaba a Madre Teresa por qué la iglesia apareció un poquito como mal, no tiene la imagen que debería tener. Y ella con una sabiduría inmensa se voltea sonriendo y le dice, eso se debe a usted y a mí. Yo creo que el medio ambiente nos toca a usted y me toca a mí. En el medio ambiente estamos comprometidos absolutamente todos. Muchísimas gracias, Monseñor. Y así pues nos despedimos esta noche especial, esta noche de gala, esta noche de distinciones por quienes hacen las cosas bien, por nuestro medio ambiente, por nuestros recursos naturales y por quienes entregan un mensaje de esperanza, porque es posible tener un mejor comportamiento frente a nuestro entorno. Y como lo decía, Monseñor, no solamente las empresas o las grandes industrias, sino también el comportamiento individual de cada uno en nuestras casas. Bueno, esta es toda la información desde el auditorio de la CBC. Continúen ustedes con más en estudio. Wilson García Quintero, Informativo CBC, Comprometidos con la Vida.